Es que hablar de Ucrania, Ucrania es el concentrado de los problemas geopolíticos más peliagudos de este principio del siglo XX, XXI perdón, y de lo que va a seguir por una o dos décadas más marcando el destino de la humanidad. Empiecen por interrogarse si no se va a una guerra mundial a partir de lo de Ucrania y si entre otras cosas no podemos encontrar en los próximos meses detonaciones nucleares de parte de Rusia que no desencadenen necesariamente una guerra nuclear mundial de desproporciones devastadoras porque no lo contaríamos nadie y los países desaparecerían completos bajo un hoyo de la capacidad de bombas rusas, pero pasense por unas hipótesis que suenan en los analistas mundiales de más alta seriedad de que puede haber uso de bombas nucleares tácticas, es decir, de contraofensivas rusas si jurungan mucho el avispero ucraniano y terminen algunas naciones o la propia Ucrania siendo objeto de ataques nucleares tácticos, es decir, del tipo de bombas que usó Estados Unidos por primera vez en la historia humana contra dos ciudades japonesas pudiendo esperar algunos meses para derrotar a Japón, ellos prefirieron usar por primera vez el exterminio nuclear contra una potencia y aligerar el curso de la guerra, o sea, hacerlo más próximo porque temían que, bueno, las bajas norteamericanas podían ser muy importantes todavía de mantener esa tenaz resistencia de Japón en los últimos meses de la guerra. Entonces se dice que para ahorrar unas 2, 300, 500 mil víctimas adicionales que le hubiera costado seguir la guerra contra Japón, Estados Unidos prefirió salvar sendas bombistas nucleares con más de medio millón de muertos en Nagasaki e Hiroshima y aligerar esto con una rendición incondicional inmediata. Es que no es que es una hipótesis lejana, ya se hizo eso en una guerra. Está bien que era mundial y era un escenario muy complejo, pero la bomba atómica fue empleada tácticamente por Estados Unidos para liquidar el conflicto mundial de 1945. ¿Quién dice que no puede desencadenarse? Aunque muchos ahora 7, 8, 9 tienen bombas nucleares que pueda Rusia detonar una o dos bombas nucleares tácticas y, a ver, créanme esto, pertenece a analistas que van mucho más allá en su nivel del conocimiento del tema del que yo pueda tener y que no requieran o que no manifieste una contraofensiva nuclear yanqui, sino que se usen como, bueno, el recurso que tuvo Rusia acorralada para impedir un triunfo de Occidente, de la OTAN, contra Rusia, pero que no necesariamente tendría una respuesta nuclear de Estados Unidos. Ojo, que si hay respuesta nuclear, no la cuenta nadie. Si Rusia ataca con bombas nucleares y responde Estados Unidos y Alemania echa su, ¿cómo se llama? Alemania, no, Francia echa también su bombita y el BORI, que está chingo por su, va también la suya, pero entonces China resulta, viene auxilio de Rusia. Ya va, no lo contamos nadie. Empiezan a desaparecer países completos en una sola media hora. Bien, ¿por qué es este debate el que empezó a plantear el tema de Ucrania desde el principio? La capacidad, dice Néstor Amado, Francesca apoya a los rusos. ¿Por qué este señor saque esa conclusión tan, yo no voy a decir tan... Tan estéril, tan absurda, tan falta de conocimiento que no lo... Yo lo que trato en esto es explicarte un poco, para ver si entiendes algo de la geopolítica mundial, que yo no me guío, ¿entiendes? Por titulares de prensa o por modas de opinión, ¿entiendes? Yo trato de tener una comprensión de la geopolítica que he estudiado por décadas. Y déjame decirte que no soy pro-ruso, pero también... Y además que soy pro-occidental, el problema es que Occidente ha pisado, ha pisado la manguera de bomberos a otros bomberos, que son los rusos. Resultado, como la ley es entre bomberos no se pisa en la manguera, ha resultado un conflicto de incalculables consecuencias por el error, el error básico de cercar a Rusia cuando había muchas maneras de evitar este conflicto que puede tener todavía por delante el peor de los escenarios. Ahora, ¿de dónde viene el conflicto? Amigos, esto tiene que remontarse históricamente a todo el siglo XX. Hay tres hitos en la historia de Rusia. Iván el Terrible hace dos, tres siglos, que la construye como gran nación decisiva. Iván el Terrible, el zar Iván el Terrible. Los bolcheviques y su revolución de 1917, que funda la Unión Soviética, y este gobierno de Putin, que es una vez desmantelada la Unión Soviética en 1991, se reconstruye el imperio ruso bajo la dirección del nacionalista eslavo Putin, que permite pensar o cree el que puede reconstruir el poderío ruso. Rusia es una economía de la segunda línea. Su producto interno bruto no supera el de España o el de cualquier país europeo mediano. Su economía, hablo, pero el potencial militar ruso es equiparable al norteamericano en materia nuclear. Ahora bien, hay 30 países de la OTAN, del Tratado del Atlántico Norte, que instigados por Estados Unidos todos, pretenden arrinconar a Rusia en ese escenario ucraniano y arrebatarle a Ucrania a la influencia rusa, porque la parte de Rusia se separa de 1991 cuando estalla la Unión Soviética y lo que busca Putin es que no se constituya Ucrania como un solar de la OTAN, y es lo que exactamente han hecho, y entonces se va a una fractura de Ucrania. A ver, no será Ucrania, no será ya lo que fue. Ucrania va a ser fraccionada y la guerra civil que empezó en 2014 va a seguir hasta el triunfo de esas nacionalidades prorrusas del oriente de Ucrania, el Donbass, la provincia del Donbass, y cuidado si también todas las ciudades del Mar de Aral y del Mar Negro en el sur ucraniano y van a ser parte de Rusia también. Hay muchas, ¿cómo se llama?, piraterías que se han dicho sobre este asunto de las causas rusas en alrededor del Cáucaso. Por ejemplo, se creyó siempre que Rusia había amputado a Georgia de un pedazo de Georgia. Esa guerra no la empezó Rusia, la empezaron georgianos que querían, que querían impedir que el gobierno de Georgia, que se había separado de la Unión Soviética también varios años antes, dominara a una nacionalidad oprimida llamada los Osetios. Y resulta que los Osetios, que son rusos, pidieron ayuda a Rusia después que los georgianos fueron a Yachabaina, muy parecido a lo de el Donbass. La guerra civil contra el Donbass, contra la zona de rusos rusos de Ucrania, la inicia la gente de Kiev. Los nacionalistas, escuchen esto, que no se escucha normalmente porque es una de las noticias más censuradas, los nazis ucranianos, nazis, inspirados por el gran exterminador de judíos de Ucrania, el señor Banderas, del alto comando nazi alemán, era ucraniano, pero de la causa de Hitler. Y esa gente de banderas son los del batallón Azov, son los de la gente de Zelensky, son la gente de la extrema derecha militante, que ha resuelto los Estados Unidos y todos los países de la OTAN a hacerlo fuerte militarmente para horadar, para, digamos, enredar, arrinconar a los rusos. Yo estoy describiendo una situación. Yo no estoy diciendo que estoy a favor de nadie. Yo solo estoy diciendo, ojo, que ese avispero que han desatado, que le han dado un palo a ese avispero, amigo, eso no va a terminar bien. Con decirle que hasta puede haber uso de bombas nucleares tácticas. Y si no las hay, de todas maneras, ya en el terreno territorial de la guerra actual, ya todos los territorios del Donbass y las ciudades costeras del Mar Negro que eran ucranianas, ya están todas cayendo en manos de los rusos. ¿Y qué va a hacer? Ah, eso significa que ganaron ya los rusos. No, mis amigos, no crean eso. Vienen 5, 10 años de guerra de desgaste contra Rusia, financiada por decenas de miles de millones de dólares en armamento, que fluyen todos los días hacia el territorio ucraniano para que los ucranianos al precio no sé cuántas miles y decenas de miles de vidas sigan tratando de acosando a Rusia mantener ese foco de guerra. ¿Se les ha olvidado a ustedes de lo que fue capaz Estados Unidos en Afganistán? 20 años en Afganistán. ¿Y en Irak? 20 años en Irak. ¿Y cuántos en qué otro escenario? Libia. 10, 15 años estuvieron echando vaina allí. Las guerras africanas, ¿desde cuándo duran? Algunas tienen 10, 20 años también. La de Ucrania va a ser una guerra, solo que como son blanquitos y ojos verdes y ojos azules, bueno, van a sonar mucho más en la prensa mundial y en la prensa europea. Pero les recuerdo que esa es una maldita guerra de unas causas innobles de parte de la OTAN, nuestra OTAN, porque somos defensores de Occidente, pero que, bueno, preferiríamos otros métodos para ganar la batalla de las ideas contra el nacionalista Putin. Pero yo quiero recordarles que Putin no es mocho y eso hay que explicárselo a la gente para que entienda dónde estamos parados. Estados Unidos fue a buscarle un pleito a Putin allá. O sea, le alborotaron Ucrania y el tipo responde y montan esa guerra y el pato de la boda, el paga pleito de la vaina es el pueblo ucraniano, pero no bajo una dirección altruista y extraordinaria. No, chico, ya va. Ahí hay las peores porquerías del mundo. Están también en Ucrania, en los nazis de Ucrania. Nazi, sí, nazis. Metan eso ahí en el cómpus de los cálculos, porque de eso es de lo que se trata. El movimiento que reivindica al nacionalista nazi Banderas y hace las marchas de antorcha para celebrar su cumpleaños, etc., es un movimiento nazi. Y bien, todos alineados ahora con Ucrania. Denle clavos. Acuérdense. Uno, dos, tres, cinco años. Seguirá la guerra en Ucrania. Seguirá la guerra en Ucrania. Rusia pretenderá ser desangrada con la guerra de Ucrania. No será fácil una guerra de Ucrania. Habrán armistichos. Parecido a lo que fue Vietnam. Parecido a lo que fue, perdón, ¿cómo se llama? Afganistán. ¿Cómo empezó lo de Afganistán? ¿Ustedes no recuerdan que era una guerra que apareció por allá en el 85, 90, por allá? Que los rusos tuvieron 20 años y por fin lo sacan. Y lo sacan los yanquis. Y tuvieron 20 años los yanquis allá también. Y ahora sacaron también a los yanquis. ¿Y ahora quién les toca? Amigo, esto es jugar con fuego. Afganistán es, digamos, ¿cómo se llama? La puerta de atrás de Pakistán, del espacio musulmán que busca detener la India como, digamos, potencia regional más fuerte. Y es satisado ese conflicto por Estados Unidos, a veces por Rusia, por lo que quieran. Pero eso es ya el lío del Medio Oriente. Ahora, ¿ustedes quieren, digamos, que se diga algo concluyente sobre Afganistán? Pero por favor, eso está en guerra. Desde cuando estaban por allí el amigo este, ¿cómo se llamaba este hombre? Alejandro el Grande. Desde Alejandro el Grande hay pleito en Afganistán. Porque Afganistán, Kirisistán, Uzbekistán eran las tierras aledañas al imperio persa. Y cuando Alejandro marcha sobre los persas, se encuentra que el otro gran terreno a abatir es el de las insurgencias de esos países. O de lo que serían después esos países. Y domina Alejandro todo aquello. Ah, pero eso fue un par de siglos. Eso duró. Después vinieron los amigos de Gengis Khan, los cosacos, los, ¿cómo se llama? Los tartas, los cosacos y la gente de Mongolia, los mongoles. Estuvieron cinco o seis siglos echando vaina allí. Y los que estaban en el medio, ¿quién era? Irán, el imperio Abbasí, el imperio, el imperio persa, mis amigos, tuvo cinco o seis versiones. Y los califatos, los califatos islamistas. Escúcheme, el Medio Oriente, eso que los rusos y los yanquis echaron vaina en los últimos 30 años, eso tiene 20 siglos de guerra, Dios mío. 20 siglos de guerra. ¿Ustedes creen que van a calmarlo con tal o cual maniobra de tal o cual potencia? No, eso sigue, eso sigue. Y lo de Irak, y lo de Libia, y lo de Siria, esos son escenarios circunstanciales. Van a seguir rodando todas las cabezas de los que se metan en ese lío del irredentismo de las masas musulmanas, comandada con su liderazgo nacionalista. Y bien, ¿quién se atreve a dar un dictamen definitivo si este es el mismo tema? Esto de Ucrania ahora pasa a ser lo que sobra de los conflictos no resueltos de Europa. ¿Ustedes sabían, mis amigos, que uno de los principales países fronterizos de Ucrania es Hungría? ¿Cuántos habitantes tiene Hungría hoy? 8, 9. Ya va, pues que se dan 12, 13 millones de húngaros. ¿Dónde están? Están, están en Moldavia, están en Ucrania. Eso es un, eso es un, un mosaico de, de toda clase de nacionalidades. Es una especie de Yugoslavia en chiquito. Es decir, varias naciones, varias, varias irredentismos y propuestas nacionales dominadas transitoriamente por ese gobierno de Zelensky y que antes fue un gobierno de un presidente pro-ruso al que sacaron una operación en la Plaza Maidán de Kiev, la, 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 la Plaza Maidán, aquellas operaciones llamadas de las primaveras árabes y de la primavera de Maidán. ¿Y saben qué era la primavera? Insurrecciones financiadas por los norteamericanos, chicos. Pues si esto es historia sabida de que esta es una vaina que viene de allá del año noventa y uno noventa y dos y por fin entonces se llega a lo que querían las fuerzas occidentales con pequeños problemas. Alemania, si Rusia le cierra el gas, se apagan todos los bombillos y toda la fábrica y todos los carros no pueden echar gasolina, etcétera, etcétera, porque toda la energía de Alemania, que es la cuarta economía del mundo, está liquidada. Entonces es una guerra rara. Mandamos muchas armas a Ucrania, pero sigue nos vendiendo gas. Es decir, es Alemania la que financia la guerra a Rusia, la que le financia a Rusia mantenerse en esa guerra contra Ucrania, su gran protegido. Nuestra dorada Ucrania está sufriendo la plomamentazón de los rusos en su parte oriental habitada por rusos, pero con plata que da el gas ruso a Alemania oriental. ¿Y por qué no hicieron algo más pacífico, que era que no hubiese guerra y entenderse? No, no, eso no se podía porque ellos necesitan una guerra. ¿Quién? ¿Los alemanes? No necesariamente. Biden, el Partido Demócrata, el Soros, la coalición de intereses de las grandes compañías armamentistas, esto, lo que está en el poder de Washington, que lo combatió Trump, era entonces anidar este conflicto para mantener a flote por la economía armamentista. Ustedes no ven que todos los días hablan de mandar y mandar millones y millones de dólares en armamento a Ucrania. ¿Qué va a pasar allí? Que van a instalar una guerra de años y años, chico. ¿Y por ahora quién financia el gas ruso que le vende a Alemania? Porque ellos no tienen principio. Ellos lo que les interesa a los norteamericanos es que esa guerra eche para adelante y tratan de forzar a Alemania a meterse en esa guerra y los alemanes renuentes hasta que, bueno, por fin resolvieron meterse también y este año por primera vez en 30, 40 años, Alemania está construyendo una poderosa fuerza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!